¡Hola gente linda de YouTube! ¿Cómo están? ¿Qué volada? ¿Qué vuelta? ¿Cómo está todo por ahí? Espero que aquí y yo por aquí. ¡Ay! ¡Uy! Cuidado que me voy volando. Pues nada, hoy vamos a estar reaccionando a un vídeo muy interesante que vamos a entender y es de Nicaragua. Esta vez vamos a Nicaragua, así es la comida de un dólar en Nicaragua. Me imagino que va a estar muy interesante, así que no se despeguen del vídeo. Y antes de empezar con la vídeo reaccion quiero decirles que me siguen apoyando en todos los vídeos. Vean el último vídeo que subí de Cuba. Apóguenme a la vídeo reaccionada pero también tirenme un cabo ahí con los vídeos de Cuba que son muy interesantes. No lo dejen. Y si no está suplicitadamente este vídeo tengo otro canal para recomendarte y es el canal de ElisaCubablogs. Un canal muy interesante, así que pasa tu reaccionada, lo voy a dejar aquí, con una tarjeta, un mensaje, en la descripción del vídeo, es todo. Así que vamos a darle a la vídeo reaccion de hoy. No vamos a dar más muelas y vamos a la concreta. Chau. 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 les voy a dejar su link en el canal de la descripción para que se pasen por allá también y les dejen todo su apoyo y muchos comentarios, muchos likes y un abrazo bien grande. Y bueno, como vieron en el título, hoy les voy a grabar un video muy especial. Más adelante les voy a comentar por qué, pero si ya leyeron, se dieron cuenta que hoy vamos a probar comida de un dólar en las calles de Nicaragua, específicamente en la capital, que ya saben que es donde vivo y que también ya saben que es Managua. En este momento estoy en un puente peatonal en carretera a Masaya, una de las carreteras más transitadas del país y bueno, si les soy sincero, aquí en esta parte de Managua no vamos a encontrar comida de un dólar, pero quise empezar el video desde acá por la hermosa vista que tenemos. Quiero aclararles, Jaco, que aquí en Cuba, en La Habana, tenemos también una localidad que se llama Managua, fíjense tu coincidencia, Cuba, Nicaragua, Managua, tenemos una que se llama Managua también. Por ahí está un casino muy popular en Managua. No es la capital, está en las afueras de la capital, aquí la capital, la capital de Cuba, es La Habana. Managua, hacia este lado está el edificio Pelas, hacia allá están varios hoteles y está Metro Centro, uno de los centros comerciales más populares del país y bueno, nosotros vamos a ir al mercado oriental, así como lo escucharon, vamos a ir al mercado oriental porque es un muy buen lugar para encontrar comida de un dólar en Nicaragua. Entonces vamos a transportarnos, de hecho allá abajo está la parada de autobuses, vamos a tomar un bus ahí que nos va a llevar al mercado, así que acompáñenme Prixes. Y fun Prixes, ya estamos en el mercado oriental y les voy a comentar rápidamente por qué estoy grabando este video y es que aproximadamente hace 4 o 5 años yo grabé un video, bueno es uno de los primeros del canal que se llama Así es la comida de un dólar en Nicaragua y gracias a ese video muchos de ustedes me conocen, ese fue el video que me ayudó a llegar a los 10 mil suscriptores, cuando yo grabé ese video tenía mil suscriptores, se volvió muy popular y llegamos a 10 mil, a partir de ahí yo empecé a crear y crear y crear contenido y gracias a todo eso, gracias a esa inspiración, gracias a esa base de suscriptores, gracias a esa comunidad, ya hoy al momento que estoy grabando este video somos más de 100 mil suscriptores, de hecho estamos celebrando así, ponemos unos aplausitos ahí en edición, ya somos más Prixes, bueno nosotros somos 400 y pico suscriptores, casi 460 suscriptores, vamos que pasa, vamos a mandarme apoyo, vamos a compartir los videos, déjenme su like, déjenme su comentario, vamos para celebrar igual, muchísimas gracias por el apoyo, entonces este video es como un homenaje al primer video que se popularizó en el canal, y bueno de los 100 mil suscriptores vamos a hablar en otro video, donde vamos a abrir la placa de los 100 mil, vamos a platicar de la historia de este canal, pero eso va a ser más adelante, entonces como les decía, estamos en el mercado oriental y es aquí donde les voy a grabar la segunda parte de ese video que les grabé hace más de 4 años, y empezamos fuerte, vean estamos en el gancho camino del mercado oriental, no les voy a hablar muy a detalle de este mercado, porque tengo un video exclusivamente del mercado oriental, vean a verlo por alguna parte de la pantalla, se lo voy a dejar para que lo vayan a ver, estamos en un lugar muy popular de este mercado, se llama gancho de camino, todo esto ya es parte del mercado, y nuestra misión es encontrar comida que valga un dólar o menos, o sea, vamos a ver si vos andas un dólar en tu billetera, para que te alcanzaría, que andas aquí, aquí con un dólar, te marean, mira que no hay nada, un dólar aquí primeramente es 190 pesos, pero bueno allá tienen el cambio, me imagino que a 20 y pico o a 30 y pico, pero aquí un dólar viene siendo 190 pesos, te da para aquí, pero una pizza así, chiquitica, vale 150 pesos, ya te quedarías con 40 pesos, que no te sirven ni para coger un carro, y en el mercado, este es el billete que vamos a ocupar, un billetito de un dólar, que al momento que estoy durando este video, son aproximadamente 36 córdobas, y desde aquí ya empezamos a ver comidas, vean, vamos a ver lo que venden, vamos a ver si hay algo barato, y ya empezamos muy bien, porque aquí un carretoncito, una muchacha que ya la he visto varias veces en el mercado, vende comida así, en el carrito, y vende enchiladas, manuelitas, arroz a la valenciana, entonces vamos a ver lo más económico que tenemos para comprar, así que ¿cuál es lo más barato que me dice que andas muchacha? Arroz a la valenciana, eso es lo más barato que andas, ok, entonces me vas a dar una porción de arroz a la valenciana, esta es la muchacha atendiendo, es muy popular por estos lados, yo nunca he probado su comida, así que vamos a ver qué tal, frixos, también aquí al lado venden vaho, que es una comida típica de Nicaragua, pero lo más barato cuesta 50 córdobas, así que se nos sale el presupuesto. Bueno, eso que les había enseñado yo, ese es el peso de nosotros, el peso de nosotros, aquí, que como pueden ver no tiene valor ninguno, un peso, antes costaba la guagua y ahora cuesta 2, un peso ahora viene siendo el pan que nos dan en la bodega, que es pan solo, no tiene nada, son los panes que te tocan por la libreta de tu casa, ese vale un peso. Córdoba nos costó, ahí no está dando el vuelto porque le pagué con uno de 200 y nos está dando aquí 170 córdobas de cambio. Ya encontramos nuestra primer comida por un valor de 30 córdobas, que es menos de un dólar, viene aquí en este empaque, es un platito de poroplán, viene con pan, que es un pan de molde, y acá tenemos una cucharita de plástico para poder comer. ¿Qué es lo que tiene este famoso arroz a la valenciana? Que de hecho les comento. Arroz a la valenciana le dicen ustedes allá en Nicaragua, aquí le decimos arroz amarillo. Que aquí en el lenguaje coloquial a esto le conocemos como arroz de piñata, porque no falla en los cumpleaños de Nicaragua, bueno, en la mayoría de cumpleaños de Nicaragua, te sirven un platito como esto y tu respectiva gaseosa, así que vamos a ver qué tal, vean lo que tiene por aquí, tiene arrocito, tiene chorizo, se le ve un poquito acá de pollo, así que se ve muy interesante. Vamos a probarlo, nada de esta comida se va a desperdiciar, voy a comérmela toda, la comida, en serio, primer bocado. Uy, qué rico, está muy bueno, wow. El arroz está muy rico, el sazonado está muy bien, el chorizo no se siente así como demasiado barato, se siente muy bien, la verdad, pareciera el típico arroz de piñata que hacen las madres nicaragüenses, o sea, se siente muy casero, nada feo, nada extravagante, se siente muy bien. A ver, otro bocadito aquí, este lleva pollito, vamos a ver qué tal, saludcita, pricks. Es que el sazonado está muy bien, hasta tiene un poquito de picante, se siente un poco dulcete, porque lleva salsa de tomate, por eso es el color así, medio rojizo, está muy bien. Por 30 Córdobas, esto podría ser un almuerzo muy barato. Muy fácil, eso sería, eso es un almuerzo, con todo eso que tiene, el pan, incluso, 30 córdobas, eso está muy bien, ojalá, si tuviéramos esos precios aquí, vaya, no hubieran tantas personas muriéndose de hambre. Para mí es una muy buena opción, así que vamos a probar el pan, a ver qué tal. Está bueno, está muy bueno, wow. Wow, empezamos muy bien, de maravilla, empezamos, está riquísimo, wow, me encanta. Empezamos de la mejor manera, probando comida de un dólar en el mercado oriental de Nicaragua. Y miren, nuestro segundo platillo que vamos a probar es carne asada de cerdo. Vean, aquí están pasando los buses, hay mucho movimiento el día de hoy, hoy es día sábado, y aquí ya nos están preparando nuestra carnita de cerdo. Esto es como una, es la careta de un ventilador, ¿no? Innovando como nosotros aquí siempre estamos. Y nos va a costar 40 córdobas, se nos sale un poquito el presupuesto, pero esta es nuestra segunda opción. Ahí lleva ensalada, ya la vamos a probar. Tortilla con cerdo, ya vamos a probarlo. Viene siempre en una bolsita de plástico, viene envuelto en hojas, ya lo vamos a ver más a detalle. Espérenme que lo vamos a abrir. Yo les voy a enseñar. Vean, yo sé, se sale un poquito de presupuesto, pero me parece una muy buena opción. Tortilla con carne. Y esto es lo que te venden. O sea, está ahí la tortillita, encima está la ensalada, y ahí tiene un pedazo de cerdo. Así que vamos a probar. Ya nos toca. La tortilla se ve de muy buen tamaño, encima se ve el repollo. La carne se ve muy bien. Vamos a probar qué tal. Ok, tiene como un poquito de picante. Está raro, está muy raro. Se siente como muy grasosa. Pero está bien, o sea, está comible, está bien. Por el precio, 40 cortos, la tortilla, ensalada. Y vean, dan dos pedazos de carne. Realmente por 40 cortos, dos pedazos de carne, la tortilla, la ensalada. Te falta un poquito de agua, un vaso de jugo, el refresco y está hecho. Ese que está por acá y este de aquí. Está muy bien la porción. Vamos a ver la tortilla. Se siente fresquecita, pues se siente como que la palmearon hoy. Que la carne de cerdo estaban asándola en el momento, no es una carne vieja. Y la ensalada. Está bien. Una carne con tortilla sin ensalada, no está completa, así que está muy bien. Este es nuestro segundo platillo de hoy. Picantita, grasosita, un poco ulosita, chiclosa. La tortilla bien. Y la presentación, pues bien. Es una comida para comer rápido y seguir con el día. Tercer platillo. Vean, ahorita estoy comiendo en un lugarcito como que es una terminal de... Pan con perro. Y conocido en otros países como hot dog. Los buses aquí salen para Ginotepe, para Granada, salen para Masaya, así que también está en el oriental. Y encontré un lugarcito de hot dogs, pero no son los comunes, no son los tradicionales. Esto es muy típico de Nicaragua, encontrárselo en los parques, en los mercados. ¿Y saben cuánto nos va a costar? 25 córdobas, menos del dólar por ese gran hot dog, que lo que lleva en lugar de pepinillo es cebolla. Así que vean qué rico se ve. Y está grande la salchicha, o sea, se ve muy buena. Se ve de muy buen tamaño y ya lo están preparando por ahí. Póngale, póngale, póngale chile, póngale de todo lo que se le pueda poner. Vean salsa de tomate, mayonesa, chile también se le pone. Así que vamos sobre, vamos sobre, Pritzes. Tercer platillo, vamos bien. O sea, llevo comiendo todo lo que les he mostrado en menos de media hora. Vean los esfuerzos que uno hace por andar grabando. No sé si lo van a verlo, pero por ahí, por ahí, Pritzes, me corté. O sea, estaba sentado en esa banquita por ahí y hay unos alambres y me rayé ahí grabando. Pero bueno, y aquí ya nos prepararon. El alambre de Buda no creen nadie. O sea, se te engancha y te rompen hasta la ropa. Me prepararon nuestros hot dogs, que vean, que está grandecito, a un precio muy razonable. Nos dieron chancecitos de poder grabarle desde aquí, desde el carrito. Puse el trípode ahí encima y aquí tenemos nuestros hot dogs. Así que recuerden, 25 córdobas, todo, les voy a dejar la conversión en dólares para que sepan que todo esto es un dólar, un poquito más a veces o un poco menos. Pero la idea es de que se mantengan en ese rango. Así que, saludcita, Pritzes. Y les repito lo que tiene, la salchicha, obviamente, o el chorizo, cebolla que está precocida, tiene mayonesa, tiene mostaza, tiene salsa de tomate y tiene chile. Esto es muy típico para comerse en los colegios, en los mercados, en algunos estadios. Así que, a probarlo de verdad. Tiene de todo. ¿Sabes? Está divino. ¡Guau! El pancito suavecito, es un pancito reciente, eso es muy bueno. El chorizo está muy bien. La cebolla, divina. Combinar mostaza, mayonesa y salsa de tomate. A mí siempre me ha gustado, así que me encanta. ¡Guau! Se me vinieron los recuerdos de cuando estaba en la primaria o en la secundaria. Que, como les dije, en los colegios es muy típico que un carrito como este llegue a vender estos hot dogs. Antes, hace muchísimo tiempo, valían 5, 10 córdobas. Pero para que vean cómo está la inflación, ya las personas tienen que aumentar el precio porque tienen que ganar bien. No, y ustedes están suaves en la inflación. Aquí la inflación está... No sé si se reventó o va a reventar. Porque las cosas aumentan de precio, aumentan de precio el pan, el chorizo, la cebolla, la salsa. Pero les repito, es muy bueno, tanto de precio... Aquí se quedó como que... ¿Qué? ...precio como de sabor, así que completamente aprobado. ¿Qué está haciendo el loco este en la calle grabando un... Hablándole a un pan o a una cámara? Las tres cosas que hemos probado hasta el momento resuelven. Pero principalmente el arroz a la valenciana y el hot dog. Y de último lugar vamos a dejar el cerdo porque... No sé, como que no me convenció al final. Pero bueno, todo esto es muy económico. Yo le pagué con uno de 100 y él me devuelve 75. Mira esa moneda que bonita. ¿Qué valor tiene la moneda de 5 pesos la moneda? ¿5 córdobas? Pero veo un billete de 50. Córdobas para que vean que no le estoy mintiendo con los precios. Yo le pagué con uno de... Un billete de 50, un 970 y la monedita vale 5 pesos. Está muy bonita la moneda. Y él me devuelve 75 córdobas para que vean que no le estoy mintiendo con los precios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Olvidé comentarles el calor que está haciendo en Managua actualmente. Ya se acerca Semana Santa y el calor se siente de viaje. No es que Managua sea fresco, pero cuando viene Semana Santa, el calor aumenta muchísimo más. Olvidé comentarles algo. Más allá de que el hot dog estaba muy bien, yo grabé un video hace mucho tiempo probando hot dog barato versus caro. Si no lo han visto, se los dejo por alguna parte de la pantalla para que lo vayan a ver. Y bueno, entramos un poquito aquí al mercado para ver qué más nos encontramos. Encontramos un lugar de pupusas. ¿Cuánto vale? ¿Pupusas? ¿Qué cosas son las pupusas esas? Dejenme en los comentarios. ¿Tienen un nombre cómico? Seguimos de racha porque nos encontramos una pupusa de un tamaño bastante grande en menos de un dólar. 20 córdobas. Y aquí ya nos la están dando y también le ponen crema. Parece como una pizza así. Una ensalada arriba. Ya la vamos a probar para ver qué tal. Por acá tenemos la pupusa para que vean lo grande que es esta pupusa. Ustedes saben que la pupusa es una comida salvadoreña. También pelean los hondureños. Pero aunque no lo crean, en Nicaragua también comemos muchas pupusas. Miren, el precio me parece muy bien. 20 córdobas. Porque a ver, cuando yo estuve en El Salvador, vi lugares que decían 3 pupusas por un dólar. Pero son unas pupusitas súper chiquitas. O sea, creo que de esas 3 pupusas salen una como esta de tamaño. Así que me parece muy bien. Vamos a probar qué tal. A ver, está súper caliente. Está recién de chita. Se ve fresquecita la ensalada. Así que vamos a ver qué tal. No me maten los salvadoreños porque yo sé que a las pupusas se le ponen una salsa roja que le ponen allá. Pero acá no es tradicional, pues. Pues no le gusta bailar a la armada, casi. Se ve rica. Bueno, así a simple vista se ve bastante bueno. Ok. Aparte, por 20 córdobas me compro 5 pupusas. Está muy quesosa. Eso está bien. Aquí está el repollo. Vamos a ver qué tal. Encima tiene la crema y está muy bien. Está muy bien por el precio. Está bueno. O sea, una pupusa, 20 córdobas te llena. Claro, si tomas algo ya aumenta el precio. Porque una gaseosa anda como en 20, 15 córdobas. O sea, si no andas dinero y andas por la calle y no sos tan exigente, una pupusa está muy bien. Resuelve, Prixa. Resuelve. La masa está muy bien. El queso está muy bien. La crema no está cruda porque me han salido pupusas crudas en algunos lados. Así que está muy bien. Así que ya saben, cuando andan aquí en el oriental, pues el gancho del camino. De hecho, aquí está donde compro yo. Pero también hay varias señoras que venden la misma pupusa. O sea, el mismo tamaño casi es. Para una entrevista. Es para un video en YouTube. Vean, más allá de comprar comida, pues miren, me da ganas de llevarme aquí mi chiltoma, tomate. Tienen buenos precios en las viandas y en las frutas. Aquí es muy típico venir a comprar tus cosas fresquecitas. De hecho, el Prixa ahí está. Me está preguntando si quiere ponerse en el canal. Así que lo vamos a poner ahí para que sea famoso. Aquí también lo siguen. Y vean, tal vez probamos un tamal. ¿Cuánto valen, me dijiste? Disculpe, tres en veinte. Tres en veinte la bolsa. Relleno y tres en veinte. ¿Relleno es el de frijol? No. El dulce. El dulce, el dulce. Y el tamal Piz, que es el que... Es el simple. ¿Ese cuánto vale? Tres en veinte. Tres en veinte. Y el otro tres en veinte. Aquí un tamal cuesta ciento cincuenta pesos. ¿Tiene cincuenta pesos? A ver si. ¿El tamal cuánto cuesta, Tata? Me dijiste. Cincuenta. ¿Cincuenta pesos? Cincuenta pesos cuesta un tamal. Me puedes dar uno y uno para probarlo. Pero individualmente, ¿cuánto vale uno? Uno, si quiero ocupar uno. Siete córdobas cada tamal. Y diez, diez el relleno y siete el pizque. Siete el tamal pizque, que es un tamal, digamos que simple. Y diez el relleno, que lleva como un relleno dulce. Vean, ahí ya lo están sacando y ya lo vamos a probar. Este es el pizque. Ya nos dieron aquí, nos abrieron aquí el tamalito y vamos a probarlo. Este es un tamal pizque. Es una comida muy típica de Nicaragua. O sea, se come... ...casi todo el año, así que vamos a ver qué tal el tamalito. Está muy bien. Tiene el sabor ideal, pero aquí hace falta queso. Esto se come con un queso. Porque es simple y el queso ayuda a complementar un poquito por el sabor del salado. Pero está muy bien. Pero el problema es que el queso lo andan comiendo solo la gente millonaria. Ajá. Bueno, aquí me están diciendo, vamos a hacer lo que participe. Está diciéndome aquí que venga la gente a comprar porque está palmado el mercado. Esto solo la gente millonaria lo está comprando ahorita porque vale 100 la libra ahorita. No, está en la mente. Ustedes también el queso aquí está, bueno, en uno de los videos de Lisa Cuba Vlog, que le ponen en la feria de arte para mamá, creo que era. 3 kilogramos de queso, 7500 pesos cubanos. ¿Para qué hay que decirte? Para que se den una idea, ¿cuánto vale el queso actualmente en Nicaragua? Voy a dejar el video por aquí en una tarjetita, en el link de la descripción, para que te pases por ahí también y disfrutes de los precios excesivos que estamos viviendo en día aquí en Cuba. Agua. Vale 100 Córdobas la libra de un queso básico, de un queso tradicional. No es un queso de exportación, no es un queso relleno, no es un queso que lleva chiles a la peña. Nada, nada, nada. El queso básico, 100 Córdobas. Así que está muy caro. De hecho, vamos a hablar de eso en otro video porque muchas cosas están subiendo de precio. Así que, aprobado el tamalito, pero no compramos queso porque se nos sale el presupuesto. Pero si te va al cañón, te va. Al cañón de la muerte, ahí es peligroso. O sea, no tan peligroso, si no te ponlo, señor. Ahora sí. Bueno, para que vean, me están diciendo que aquí puedo grabar tranquilamente, que aquí estoy seguro, pero por otro lado, me pasan, me arrebatan la cámara, tendría que seguirlo. Y miren, yo no soy violento, pero golpear a gente en el oriental como que no me gusta. Andar pegándole a ladrones como que no me gusta. Entonces, mejor me reservo de entrar a esos lugares y solo por afuerita. Ahora vamos a probar uno que es relleno. Recuerden, este vale 10 Córdobas y el anterior cuesta 7. Vamos a ver qué tal. Este creo que me gusta. A propósito, mi mamá hace unos tamales. Cuando mi mamá se pone a hacer tamales, tú sientes esa fragancia que te entra hasta el cerebro. Cuando eso está hecho, eso está 5 estrellas. Es la mejor haciendo tamales, frijoles, todo. Nada más porque no necesita nada más. Al menos pues un vasito de leche o algo así. Leche de vaca, leche normal. Vamos a ver qué tal. Mmm. Está rico, está riquísimo. Este es mi preferido, de hecho. Miren. Para que vean ahí el tamaño. Se ve muy bien. Está un poco flaquito el tamales en el medio. Y esto normalmente se come en los desayunos. Con café o con leche. Divino, frijoles. Resuelve, la verdad. Un tacito de café sin azúcar. Un vasito de leche. Y a desayunar o almorzar si querés. A dieta, un tamalito y listo. Más de viaje. Nuevamente, saludcita. Si ustedes quieren apoyar a estos muchachos que venden verduras y venden tamales, está el gancho camino donde está la gasolinera. A la mano derecha hay un callejón. Solo entran como menos de 50 metros. Y aquí lo van a encontrar. Le compran aquí, a ver, calala, chilote, zanahoria y tamales. Aquí está el prix y aquí está el otro prix. Tamales, pero lo que había andado a él, chico. No, no, no. Esto es tamales. Por si no entendieron el chiste, tamales en Nicaragua es una manera coloquial de decirle a los ladrones. Tamaleros. Pero normal, pues, estos son gente honrada, no son tamales ellos. O sea, los que comimos sí, pero ellos no. Vean el caos que se arma en el mercado oriental. Que de hecho, yo les dije que no les iba a hablar tanto, pero les voy a comentar algo así rapidito. Es el mercado más grande de Centroamérica y es el que mide el pulso económico de Nicaragua. Si aquí está vacío, es que Nicaragua, o bueno, Managua está palmado. Si aquí está lleno, significa que tenemos dinerito, pues, para ni hacer todas nuestras compras. Aquí es muy común que te saquen la dieta. Un dato curioso. Pero tenés que andar muy pendiente. Vean papas, por ahí uvas. Las uvas. Hace cuánto no me como. Una uita. Allá vas. Aquí encontrás de todo. Muy buena onda la gente de acá. O sea, más allá de todo lo que puedan pensar, son muy amables. Muchas de las personas son trabajadoras, honestas, y se vienen a ganar la vida honradamente acá. Lastimosamente, pues, cada vez esto crece más y más y más, pero crece de manera desordenada. Pero lo que pasa es que la gente viene aquí a trabajar, o sea, ¿qué más va a hacer? Si no encuentra trabajo, viene acá a poner su puestecito para vender y subsistir, sobrevivir. Y es lo que le he dicho varias veces. Muchas personas en Nicaragua queremos vivir, no solamente sobrevivir. Vean acá, calcete. Exactamente. Eso es lo que queremos nosotros los cubanos. Vivir, ¿no? Estar en la supervivencia esa que no, hermano, te saca el cerebro. Estas tobilleras 3 por 20 Córdoba. O sea, que menos de un dólar 3 tobilleras. No es comida, pero está bueno, está barato. Saben, yo soy como muy valiente para probar comida. Muchas, de hecho. Tengo el estómago muy fuerte. No les recomiendo que ustedes coman en el oriental si son de estómago débil. Porque fácilmente los manda al baño o se pueden enfermar. Yo ya estoy acostumbrado. Pero hay algo que en realidad no me animo a probar. Y eso es la cabeza de chancho. O sea, no es que se vea feo, pero... No, no. Se ve feo, aparte de todas esas moscas. Mira qué, echando... Está haciendo esa señora ahí, por tu madre. Esas moscas ahí, esa cuchara ahí, ¿qué cosa es? Esa de chancho. O sea... ¿Y chancho qué cosa es? ¿Puesco? O... O... No sé. Déjenmelo en los comentarios. Cabeza de chancho. No tengo ni la menor idea de qué cosa es. No es que se vea feo, pero a mí en lo particular no me llama la atención. Así que por hoy no lo vamos a probar. Es lo único a lo que no le entro. Vean, ahí atrás están vendiendo lo que les estoy mencionando también. No, naranja. Eso es mandarina. No, no puede ser. Probar. Es lo único a lo que no le entro. Vean, ahí atrás. Y mi madre, mandarina o naranja. Ay, Dios mío. Están vendiendo lo que les estoy mencionando también. Así que quizá en otra. Porque algunos me van a comentar, proba acá ese chancho, pero... No, no me animo la verdad. O no sé. Tengo un tiempito para pensarla, si me animo. Vean, ahorita es temporada de muchas frutas. Hay jocotes, manzanas, mango. Bueno, el aguacate no es una fruta, pero hay una gran variedad en esta temporada. Mira cómo están esas manzanas ahí. Y el jocote. ¿Qué cosa es el jocote? Déjenmelo en los comentarios ahí, que estoy perdido con esos nombres de esas frutas. Muchas verduras. Pero algo típico que podemos mencionar de Semana Santa, eso no. Se parece a lo que nosotros le llamamos aquí a la ciruela. Pero no sé si sea lo mismo. Jocote. Así que vamos a comprar una bolsa. Es muy típico para esta fecha. El mango, el mango, para el almíbar. Ok, miren. Normalmente en Nicaragua para esta fecha se hace algo que se llama almíbar. Y es ahí donde se ocupa el jocote y el mango. Algunas personas también le ponen coco, le ponen, qué sé yo, tamarindo, grosea. Pero lo principal... Miren esos plátanos. Qué lindo se ven. Dios mío, ¿qué nos estamos perdiendo aquí? Jocote y mango, que está por allá. Y vamos a comprar una bolsa de jocotes. Miren, los precios andan en 30, 20 y 10 Córdoba. Vamos a comprar una de 30 para llevar ahí para la casa. Una de estas, te le ponen ahí. Esta de mí. Se ve fresquecito todo. Todo se ve rico. Ahí te lo meten en la bolsita y te lo llevas así, facilito. ¿No eres? Nada, solamente así. Y bueno, si quieren comprar agüita, estas de bolsa son muy típicas. Acá en Nicaragua esta vale 7 y esta que acabo de comprar yo cuesta 3 Córdoba. El agua es muy económica. Y bueno, yo compré agua porque ando sed y porque, o sea, yo sé que los jocotes están lavados, ahí es donde los venden. Aquí tienes tu combo fashion para regalarle a las chicas. Pero para cualquier cuestión, para un poquito más de seguridad, yo también enjuago antes de comérmelo. Si ya ando en la calle, pues, por ejemplo. Está un poquito despejado ahorita, pero aquí es un caos cuando pasan los buses. Aquí hay personas que te cambian tus dólares. Si quieres comprar dólares o vender dólares, aquí lo puedes hacer. Aquí vean, refrescos naturales, quesillos. Hay una gran variedad de cosas. Acá si sos curioso y querés deleitar tu paladar, pero ya les digo... Mira, está zapatero ahí en las ferias. No, esa feria está completa. Ahí tú vas, peinas eso y sales de ahí lleno. Dije, tienes que ser de estómago fuerte. Toda esta parte acá están las personas que reparan zapatos. Aquí más tomates, jocotes, repollo. Y por esta parte, muebles de madera. Abundan estas cosas. Aquí venden muchos electrodomésticos, muebles, camas. Y bueno, ok, miren, estábamos en la parte de allá, que ese es el gancho de camino. Y más para acá, se conoce como la caimana. Y encontramos a un pricks que aquí vende café, pan con mantequilla. ¿Y saben cuánto cuesta? Ok, ¿cuánto vale el pan, hermano? Diez. El pan cuesta diez córdobas con mantequilla. Oye, y esa tortona de mantequilla que ese muchacho le echaba. Hay que ahorrar. Con mantequilla y un café. Si lo querés con cremora, o sea, que no sea un café negro. Le echo a las dos caras. ¿Está diez córdobas? Diez. Y diez el pan, o sea, serían veinte córdobas. Veinte córdobas, un pancito y un café, que ya nos lo está preparando ahí el pricks. Completo. Sí, es bueno. No soy muy amante del café, pero se ve muy rico. Está bueno, está bueno. Aquí lo tenemos. Un pan con mantequilla, café con cremora por veinticinco córdobas. Les dije veinte, yo me equivoqué. Pero el café vale quince, el café con cremora quince y el pan diez. Entonces, por menos de un dólar tenés tu pancito con mantequilla y tu bebida caliente, que está muy bien como para un desayuno. No comiste en tu casa y en la calle encontraste un puestecito. La mayoría de lugares son un puestecito ambulante, personas emprendedoras, personas que día a día salen a la calle a buscar la vida vendiendo estas cosas. Así que, si los ven por alguna parte de Managua, apoyemos, pricks. No nos cuesta nada. No le están haciendo daño a nadie, andan trabajando. Así que, saludcita con mi cafécito con cremora, que está muy bien. Wow, está rico. Y el pancito, que tiene muy buen tamaño, para que vean, que lo ponen ahí con la servilletita. Y vamos a probar qué tal. Buenísimo, pricks. Económico y desayunamos súper rápido. Está tostadito porque caminan en una estufa ahí. Entonces, está muy bien. Me sorprende, la verdad. Me recuerda cuando yo, de pequeño, iba con mi mamá al mercado y yo le pedía de todo. Y una de las cosas que siempre me compraban era un cafecito con pan. Y me recuerda eso. Qué bueno recuerdo. Antes de que se me olvide, no sé si en sus países es normal que coman jocote. Esta es una fruta tropical. Ya le dije que es muy típica en Nicaragua y creo que en la mayoría de países de Centroamérica. Aunque ahorita que recuerdo en El Salvador, Costa Rica y Guatemala no he visto jocote. Por favor, jocote, ¿qué cosa es? Déjenmelo en los comentarios. Cuéntenme si le dicen de otro nombre, si es de otro tipo o algo que se le parezca a esto. Entonces, yo le... A mí se me parece a la ciruela, lo que nosotros le decimos es la ciruela. Dije, yo compro agua y enjuago así poquito si quiero comer en la calle. Entonces, ya con esto me siento como un poquito más seguro. Este es el jocote, se puede comer así, verde, con sal. Algunos le ponen vinagre. Eso es muy común en la calle. Pero creo que le quitas todos los nutrientes y le pones vinagre, mazala. Entonces, yo hacía el natural, un poco maduro y se va. Y se ve así. Cuéntenme si lo han probado. A mí me encantan los jocotes. Son muy dulces. Entre más rojo esté, es más dulce, por ejemplo. Este, en teoría, es más dulce. Pero hay que cuidar, pues, que no se remaduren porque a nadie le gusta comerse cosas podridas. Probablemente a muchos nicaragüenses que están en el extranjero y no tienen acceso, no tienen esa fruta, se les va a hacer agua a la boca. Espero que vengan pronto a Nicaragua para que puedan volver a disfrutarlo porque el jocote es una maravilla. Oh, esto me matizó, me rebanó, me puso loco. Porque pensé que alguien estaba haciendo una sesión de fotos aquí en el oriental y es una imagen a escala. Pero bueno, yo pensé que ahí estaba el fotógrafo tomándole fotos, pero no. Y aquí seguimos caminando para los que son de Managua o de Nicaragua, les doy referencia principal. Este es un lugar popular, se llama Super 99. Por aquí, como ven, hay muchísimos negocios, muchos. Le dicen Super 99, supongo que porque casi todo es de 0 a 99, un peso, ¿no? Hay varios artículos de un peso seguro y más de un peso, pero bueno, principalmente por un peso puedes comprar cositas ahí. Muchos, muchos, pero lo que no he encontrado es otra comida para ya cerrar con broche de oro. Otra muy buena opción para comer con menos de un dólar es un quesillo. O sea, ya se lo he mostrado varias veces en los videos, pero esta vez no se lo voy a mostrar. Pero aquí es un lugar muy popular en el oriental para comerte un buen quesillo. A partir de 30, Córdoba vende la señora. Así que en este video no lo vamos a probar, pero sí la voy a recomendar para que le vengan a comprar. Para que sepan, ahí se sientan las personas a comer, te tomas ahí tu gaseosa. Así que esto es muy popular. Si no han visto los videos de quesillo en mi canal, se los dejo por alguna parte de la pantalla para que lo vayan a ver. No sé de dónde tengo tanto estómago porque ya he comido varias cosas, pero tengo, tengo, tengo como para probar algo más. Pero que sigo sería algo muy típico y ya se lo he mostrado varias veces. Vean, aquí vamos a entrar como a un callejón que venden comida. Vamos a ver si encontramos algo barato. Aquí es muy popular. Algunos dicen que es un poco peligroso. Es muy triste ver a las personas ahí pidiendo limosna. Es duro. No me gusta ver esas cosas. Creo que no, pues. Los que sí se quedan en comida, pero antes de que se volviera un lugar de comidas, era un lugar donde vendían animales. O sea, vendían garrobos, conejos. Pero vean, es una comidería muy popular. Y vean lo lleno que está. O sea, no me voy a sentar a comer porque ya vamos a terminar este video. Aquí lo más barato anda a partir de los 70, 80 córdobas. Un almuerzo completo. Así que si se animan, ya saben dónde pueden comprar. De hecho, vean, aquí está un baño donde pagar 10 córdobas y poder hacer del 1 o del 2. Pero bueno, sabores interesantes. Podés encontrarte en la oriental, aunque no lo creas. Aquí también en el mercado es muy popular, pues, que te venden la naranja. O sea, tienen una maquinita y te la dan así ya, pelada, pues. O sea, le dan vuelta, 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 vuelta. Una naranja. Yo creo que aquí no vemos naranja. No sé. Ya he perdido hasta la cuenta. Hace cuánto no me... ¿Cómo una naranja? Te quito una cáscara, la parten a la mitad y listo. Ya puedes chuparte la naranja. Y si se preguntan cuánto vale, cuesta 10 córdobas. Yo voy a pagar con 20 y entonces me van a devolver 10. Y les dije, esto es muy típico. Lo ves por todo el mercado y también en los estadios, en lugares populares, en ferias. Entonces, vean, te la dan así, partida de la mitad. La naranja solo la quita esto y a chupar. Está muy jugosa, muy dulce. Me encanta. La temporada de fruta dulce es ahorita para Semana Santa. Las naranjas, jocot, es mango. Riquísimo. Y esto es muy saludable. Y ya hemos comido un montón de cosas. Yo creo que mi estómago está llegando a su límite, pero al menos también hemos comido fruta. Jocote y ahora naranja. Les dije lo popular que esto y allá nos comimos una naranja. Ya para finalizar, quería probar otra cosa interesante, pero nos vamos a despedir con un juguito natural exprimido en el momento. Vean, ahí tiene el exprimidor. Lo que les estaba diciendo allá y les repito, ya con esto nos vamos despidiendo porque intenté buscar cosas más interesantes, pero no encontré. No encontré, la verdad, yo no quiero ser repetitivo con las cosas que les he mostrado en videos anteriores. Ya casi vamos llegando al final de este video. Pero antes vamos a probar los juguitos a ver qué tal. Cuesta 30 Córdobas. Y así es como te sirven tus juguitos de naranja. Y aquí en medio de las calles del Oriental, vamos a probarlo a ver qué onda. Hay bananos por ahí. Hay muchas cosas. Es que en serio, este mercado tiene un potencial enorme. Ya les dije, es el más grande de Centroamérica, pero bueno, me gustaría que fuera un poco más ordenado para que fuera turísticamente más atractivo. Así que vamos a probar qué tal. No hay mucho que decir. Un juguito muy natural, pero vamos a ver el sabor. Ah, refrescante. Es que se ve refrescante. No hay que decir. Refrescante en todo su esplendor. Me encanta. Heladito, natural, con un puntito de sal. Está muy bien. Natural en todo su esplendor, en serio. Así que con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Por cierto, díganme si en sus países ustedes toman jugo, gaseosa, así en bolsas y con una pajía. O popote, como le llamen en algunos países. Así que bien, Prickse. Aquí se le dice adsorbente y no, no nos hemos tomado nunca. A no ser de los refrescitos tan ricos que vienen unos sobrecitos de nylon. Eso así sí lo venden en el nailito, pero por la calle, nada de eso sí. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Nuevamente les digo que muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por haberme ayudado a llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. De eso vamos a hablar en otro video, muy a detalle de la historia. Vamos a celebrar un poquito más. Vamos a recibir la placa en vivo. Vamos a hacer muchas cosas. Pero desde el fondo de mi corazón les digo gracias, Prickse. Gracias por ayudarme a cumplir esta gran meta. Y nada, aquí se termina la videoirección. Bueno, nada mi gente, aquí se termino el video de la comida por un dólar en Nicaragua. A mí me ha dejado, en lo personal, muy impactado. Porque aquí con un dólar, son, ahora en el cambio actual, son 190, 195 pesos cubanos. Una pizza, así te vale 150, así que te sobran 40 pesos. Que no te sirven para nada, ni para coger un carro. Que es el carro, ahora como siempre, eso sí, que te jodido. Y nada, en ese mercado había de todo. Y esa naranja me ha dejado, con la cabeza, vueltas. Espero que les haya gustado mucho el video, que lo hayan disfrutado. Y déjenme su like y su comentario. Compártan con su comentario. Vienen más videos y si hay un video, nos vemos hasta la próxima. Chao.